Señores, estamos 100% activos, gobierno urbano, sin ningún maldito preámbulo. Tengo a mi izquierda hoy al pilero, uno de los tígeres más controversiales que tiene las redes sociales. Demasiado picante, compañero mío, Team Karol G. Vamos a hablar de un tema interesante, la cual ahora mismo está super prendido en la calle. Y lamentablemente se dictaron hoy muchísimas medidas de coerción. Hoy parecía un mercado entregando arroz gratis. Y lamentablemente la justicia, en cierto punto, mucha gente estuvo a favor de ello. Y mucha gente no. El joven Wesley, a.k.a. el doctorcito Nastra, lamentablemente cometió muchísimas injusticias. La cual hoy en día tiene una preventiva, pilero, la cual va directamente a Najayo. Los cómplices, la cual estuvo el tal Chiquito y el tal Luis, que di que se entregó. Ya el Chiquito está de camino a la victoria, si no es que ya está ya establecido. Y hay que ver qué va a pasar con Luis, porque ahora se destapa una caja de Pandora. Que tiene muchísimas interrogantes. ¿Y cuáles son las interrogantes? Si hay más complicidad. Si hay gente que quiso extorsionar las pruebas. Si hay personas que realmente estaban tratando de dañar lo que se suponía que era el plan perfecto de Ramón Tolentino, el periodista. O sea, que hoy en día, concha, le lo sufre en sangre viva por el simple hecho de que no sabía desde un principio de quién estábamos hablando. Sí, él pensó que el caso, no, el joven lo mató un chamaquito, varios panas por ahí. Pero al saber que era el hijo de su amigo, eso le partió el alma ahora. Pilar, ¿qué tú opinas de esta situación que ahora mismo está prendida por la 4KIN en RD? Bueno, triste el caso. Sí, demasiado. Una situación muy delicada, tanto para todas las familias que están involucradas. Pero para... Especialmente para el fallecido. Claro que sí. Claro que sí. Porque los demás todavía gozan de la vida. Así es. Aquellos le apagaron la luz a un joven que era su primera vez en visitar un centro de diversión de ese nivel, una discoteca. Wow. Fíjate con el tema del doctorcito. Sí. Es un tema que ha causado mucha pena más por la formación del papá. El nivel de aceptación del doctor ha conmovido dicha situación. O sea, no es tanto él, el joven. No es el doctorcito. Se conmueve el país por el doctor. Exactamente. Porque él como padre, como persona, ha hecho todo el trabajo por las rayas, por las reglas. Un ejemplo, un ejemplo de la comunicación y la sociedad. Sí, el doctor, el crecimiento del doctor ha sido trabajando. Sí. Honradamente. Ahí me consta, porque yo he compartido dos ocasiones con el doctor. Fuera de lo que es los medios de comunicación. Yo pisé su humilde hogar en Villajuana. Sí. Yo, sin conocerlo, me lo presentaron. Yo necesitaba una ayuda. Una ayuda que en ese tiempo él me la brindó. Júralo, pilero. ¿Y qué fue lo que te brindó? Una ayuda que en ese momento su madre me abrió la puerta de su casa, loco. Él quizá no se acuerde de ese momento hoy en día, pero yo comí en la casa del doctor por dos ocasiones solicitando una ayuda. Sí. Sí, porque yo quería esto de los medios de comunicación y mi primera vez que me pusieron un iPhone en la mano, yo trabajaba con un primo de él y el primo me dijo, no, el doctor te va a ayudar y seguro que me va a recibir. Claro. Estaba todo durmiendo y le tocó y me atendió el doctor en su casa, me recibió. Para que tú veas. Ahí yo vi la formación del doctor, ya estaba en Alofoque, y vi el nivel de educación también de su madre. O sea, quieren caerle todo el peso al doctor encima. Uno como padre tiene esa falla, esta gran debilidad, que es darle todo a los hijos de lo que uno no tuvo. Yo digo que ese es el peso. Sí. Ahí es que le toca a todo el doctor cargar con esa cruz. Pero yo te voy a decir algo. Lamentablemente es algo que se sale de la mano. Y ahora mismo yo voy a tocar varias teclas que quizá no todo el mundo se atreve, pero es interesante para que la gente entienda. Entiendo que Alofoque está limpiando el pellejo de todos. Literal, lo está salvando. ¿Por qué razón? El hecho de él poner a Tolentino en su plataforma, da cotorra sobre el tema, le da ciertos puntos de grandeza. Porque recordemos que él tiene mesa aconsejando al chamaquito, al doctorcito. Sí. Y literalmente nadie le hizo caso. Que incluso el doctor le dijo a él, como que tú no sabes cría, tú sabes cría de lejos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si nos ponemos a analizar todo lo que ha pasado de manera sincronizada, simple y sencillo. El doctorcito hoy está preso. Sí. Hay personas afectadas. Hay un fallecido. Coño. Hay una comunidad, por ejemplo, como el doctor Natra, que está siguiéndolo por Cacharepa. Atención, que él tiene un contrato grandísimo ahí, que no sabemos qué va a pasar. Tiene un contrato... Es figura de Barceló. De Barceló también. Entonces, ¿qué pasa? Loterón. Claro. Alofoque está limpiando esa sangre literal que le está salpicando los pies por la simple y sencilla razón de que la estrella número dos de su plataforma, el doctor Natra. Sí, claro. Y lo que le afecta al doctor Natra, le afecta a Alofoque y viceversa. Mucha gente lo ve mal porque dicen como que él le está metiendo el cuchillo donde está la herida, pero lo está haciendo bien. Ahora, yo le daría el mismo consejo que le dio Tolentino al doctor Natra, que no se deje un día con ese muchacho. Dios sabe cómo hace sus cosas. Al final de cuentas, son cosas que suceden, que se salen de control. Pero tú no puedes sacrificar toda tu integridad, todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo porque tu hijo hizo algo mal o mantuvo tiempo haciendo cosas malas. ¿Tú sabes algo que me duele, Pilero? Que hay fuertes rumores de que quien atracó la casa del mismo doctor fue de que el hijo... Sí, eso está saliendo a relucir. También anda circulando un video del amigo más cercano de él, que ahora le está publicando momentos aquellos que a él también lo despojaron de su pertenencia al frente de su casa. Supuestamente más de un millón de pesos en prenda y 90 mil pesos en efectivo. Oye, todo lo que viene ahora arrastrando este caso. Señores, a lo foque está siendo una persona muy justa. Tiene que hacerlo así. Señores, se está comportando realmente como un presidente de una empresa. Sí. 100%. La imagen de la empresa hay que cuidarla. Se está hablando de una vida que se perdió. ¿Y de qué forma? Sí, no se está diciendo que el muchacho hizo una travesura, una travesura de cualquiera de juventud, no. Fue un accidente. No, fue una vida que se perdió. Y de la forma en cómo se hizo el modus operandi. Entonces, todos los enlaces y las conjeturas que se han hecho te dan que lamentablemente para el doctor el hijo era cabeza de ese proyecto. Y te voy a decir algo. Un año me dio cohesión el doctorcito. Según rumores, yo he visto muchísimo incluso videos en estos días de muchos abogados planteando hipótesis, atando cabos, sacando cosas relucidas. Y dicen que él enfrenta una prisión de mínimo 15 a 20 años. Mínimo. ¿Estaba hablando mínimo? Claro. Es cierto. Quizás se pueden mover. Puede ser que si dentro de un tiempo se porta bien, le bajen la pena. Pero ya el daño está hecho. Ya. Por ejemplo, lamentablemente, algo que yo quizás no veo bien, pero hay que hacerlo así porque no todo el mundo lo conocía a él, pilero. Y es que la simple y sencilla razón de que todos los periódicos no dicen el doctorcito fulano de tal, el doctorcito no. Dicen el hijo del doctor Nastra, el doctorcito fulano de tal. Lamentablemente eso lo arrastra. Cada vez que se trata ese tema, en las portadas sale el doctor. Lamentablemente. El padre, la figura, el comunicador. Y aunque el doctor sea fuerte como quieren y como debe de serlo también. Claro. Y seguir su carrera, que le ha costado tanto tiempo, trabajo, sacrificio. Le va a salpicar, le va a afectar. Emocionalmente está destruido. No, eso no tiene nada. La cabeza no la tiene buena puesta para él seguir hacia adelante. Aunque lo debe seguir haciendo. Pero le afecta. Hay un punto también, y en el país que estamos, que ustedes están claros con esto. Que aunque no quiera, hay empresas, hay empresas que tienen negocio con el doctor. Que ya no lo ven bien visto, nada más por el tema del hijo. No, ya no. Hay muchas personas que le van a correr. Tengo el padre, siendo figura de mi empresa, el padre del hijo delincuente aquel. El hijo que está involucrado en una muerte. ¿Tú me entiendes lo que es? Entonces la empresa se cuidan de eso. Lamentablemente. Se cuidan de eso. Le va a afectar al doctor, aunque digan que no. Ya le afectó y el daño está hecho. Le cambió su carrera a su hijo. Le jodió la carrera a su papá, que le ha dado todo. Vamos a cerrarlo ahí, pileros. Estamos 100% activos, gobierno urbano. Vamos a cerrarlo. Gracias. Gracias.